Música Insistir, persistir, resistir y nunca desistir, ese es uno de los grandes mandamientos a la hora de emprender, hay que tener la integridad suficiente para mantener la voluntad férrea de salir adelante. En el mundo laboral se reciben muchos no, muchas negativas, pero usted tiene que estar permanentemente confiado en que esto le acercará próximamente a ese sí que usted está esperando. Lo importante es que esto no lo desmotive, sino que por el contrario, aprenda por qué le dijeron no y la próxima vez ténganlo en cuenta para que esa vez sí le digan que sí. Cada vez que usted salga al mercado a presentar su oferta, su portafolio, su producto, su servicio, pues tiene que saber que en algunos casos le van a decir sí y que muchos de ellos, quizás más de los que usted cree, le van a decir que no. Por lo tanto, usted tiene que fortalecer algo que se llama la inteligencia emocional. Averigüe sobre eso, investiguelo, capacítese en ese tema, porque con toda seguridad le va a ser muy útil a la hora de hacer negocios y sobre todo de mantenerse firme en el camino del emprendimiento, pese a que haya personas que le digan no, no me interesa. Insistir, persistir y resistir es quizás una de las principales características cuando usted emprende un negocio, porque con toda seguridad se va a encontrar con obstáculos. Lo importante es que usted sepa que cada obstáculo se convierte en un aprendizaje. Si usted lo convierte en una oportunidad, en una posibilidad de generar cambios, en una posibilidad de que su producto, su servicio, usted pueda pulirlo cada vez más, de esa manera, con esa mirada, usted saldrá adelante. Lo importante es que esto no lo desmotive, sino que por el contrario lo llene de razones para seguir insistiendo y persistiendo. Un tip muy importante y es que usted a partir de hoy va a borrar de su cerebro la palabra fracaso. Va a analizar cada proceso de venta, cada proceso de presentación de una oferta como un resultado. Y si le dijeron que no, usted dice, a ver, ¿en qué podía haber fallado a la hora de hacer el proceso? Revíselo. Si uno dice fracaso, inmediatamente la mente se desmotiva y usted se va a sentir triste. Si lo analiza como resultado, va a revisar qué es lo que va a mejorar para la próxima vez que haga esa misma presentación. Juan, es que en definitiva, cuando uno quiere insistir, persistir y nunca desistir, debe escoger muy bien quiénes lo rodean. Porque en definitiva, esas personas son las que le van a alentar o por el contrario le van a decir, no puede, usted no tiene las competencias para lograrlo o no se desgaste tanto en eso, renuncie de una vez. Lo importante es que usted tenga muy claro quiénes son esas personas que lo están rodeando y que le van a ayudar a sacar adelante su idea. Vamos a pedirles, amigos televidentes, que también nos compartan en las diferentes redes sociales del programa, en los videos de YouTube, en Facebook y en Twitter, que hacen ustedes para siempre insistir, persistir y resistir. Y que nos cuenten esas historias que van a servir como fuente de inspiración para que otros emprendedores siempre nos mantengamos en ese camino. ¡Gracias!